Nuestro Valle del Mantaro está lleno de artistas que enorgullecen el nombre de nuestra región y el día de hoy conoceremos a una de ellas. En esta parada artística conoceremos a Flor Juana Oretaipe, una gran artista y artesana que desde muy joven descubrió el amor por el arte. Hola Flor, bienvenida a Parada Huanca. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme a su programa. Flor, desde muy joven descubriste que te traía el mundo del arte, ¿qué era lo que más te gustaba de él? Lo que más me gustaba y lo que me atrapó en realidad fue al ver de repente grandes esculturas, el volumen que mostraban, los colores, eso es lo que más me atrapaba, ¿no? Me preguntaba cómo se hacía todo eso. Flor inició ayudando a un amigo en su taller, fue ahí cuando descubre el gran talento que tenía para la modelación. Flor, ¿y qué era lo que más te gustaba de la modelación? ¿Darle forma a los trabajos? Darle volumen, formas, movimiento, aplicar los colores, darle ese realismo a los trabajos. ¿En cuánto tiempo aproximadamente podemos aprender del arte de la modelación? En realidad no existe un tiempo límite o mínimo para aprender, porque se puede hacer, ¿no? Es depende de cada quien, se puede aprender en dos días, tres días, un mes, dependiendo de cada persona, ¿no? ¿Qué empeño le pone? Asimismo, Flor dictó clases en penales ubicados en nuestra región, demostrando así que el arte puede ayudar a unirnos. Flor, ¿cómo fue la experiencia de enseñar en distintos penales? Fue una experiencia muy agradable trabajar en los penales. Gracias a Pazdy fueron ellos los que me llevaron, bueno, ¿no? Me llevaron a trabajar en los penales, que es este Huamancaca, Concepción, Jauja. Y, ¿cómo te puedo explicar, no? Trabajar con personas que están en los penales, pues, es agradable, ¿no? Porque te puedo decir que cada quien tiene una historia de vida, ¿no? Y son personas que gracias a, de repente, al arte, sueltan, ¿cómo te digo, no? Lo escondido que tienen, expresan muchas emociones, ¿no? Porque, como sabrás, pues, vivir de esa manera es un poquito triste. Entonces, mediante el arte ellos se relajan, algunos reflexionan. Como te digo, expresa mucho, mucho, mucho sentimientos, ¿no? También Flores puso sus obras en centros comerciales y parques de la ciudad, enseñando su arte a la población. ¿Qué es lo que buscas transmitir con el arte que realizas? Valorar, quizás, lo nuestro, nuestra cultura, valorar nuestras danzas, nuestra música, que muchas veces se va olvidando, ¿no? Quizás, porque el Valle del Mantaro, tú sabes que tiene un montón de danzas muy bonitas, hablando de sus trajes. Es muy reconocido a nivel mundial, se podría decir, porque de lugares que ni te imaginas conocen nuestras danzas, ¿no? Y quizás trato en mis pequeñas piezas de valorar nuestras danzas, más que nada, lo que es de nosotros, acá del centro del Perú. Flor trabaja con materiales ecoamigables y reciclados, dándole así un giro innovador a la imaginería. Flor, ¿cómo así decidiste emplear materiales reciclables y ecoamigables? Al ver que, bueno, ¿no? Al inicio yo empecé a trabajar, la línea a la que yo me dedico es imaginería, ¿no? Y la línea ancestral, pues, se trabaja con lo que es el yeso, el corazón es de maguey, y esto es, pues, hace muchos años atrás, ¿no? Es toda una historia, se trabaja. Y al ver que quizás esos recursos, como puedes ver hoy en día, pues, se nos hace ya más difícil conseguir lo que es el maguey, porque hay que viajar un poquito lejos, porque eso crece, pues, en las quebradas, así, ¿no? Se me decía un poco difícil, de repente, conseguir ese material. Entonces, poco a poco he ido empleando lo que es este, en vez de maguey, empezó madera, tecnoport, cartón, cosas así, ¿no? Por ejemplo, yo en la calle veo, de repente, una cosa que el resto, pues, le parece basura, quizás, yo hago que eso se vuelva una pequeña obra de arte, quizás, ¿no? Ya le voy buscando algo en que lo puedo emplear, como se dice, ¿no? Flor, realmente vienes realizando un trabajo admirable, pero queremos conocer un poco más de ti. Por ahí hemos preparado algunas preguntas en nuestro segmento Detrás del Artista. ¿Qué artista es el que te inspira? El artista que me inspira es este de Ayacucho, pero radica muchos años aquí en Huancayo. Es la artista María Soledad Cerrón Tineo, que es una amiga a quien admiro bastante. ¿Canción favorita para relajarte? La canción que me gusta para poderme relajar y, sobre todo, trabajar e inspirarme es la música clásica y la música latinoamericana. ¿Obra de arte favorita? Mi obra de arte favorita es La Piedad del Ángel. Y, por último, el lugar en el que te inspira. El lugar que más me encanta es el espacio donde yo trabajo. Gracias, Flor, por permitirnos conocer más de ti y del arte que realizas. Muchas gracias a ustedes por invitarme a su programa y darme a conocer un poquito más de lo que hago. Gracias. Ahora sí, me despido de esta parada y recuerda que puedes escribirnos a nuestras redes sociales y recomendarnos qué artista te gustaría conocer en nuestra próxima parada. ¡Nos vemos!